Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti, el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Fabulosa visión, sentimiento divino Las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero qué quieres que haga vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto esta situación Según tú te pasas las horas trabajando Pero eres puro cuento, te la pasas tomando Te sientes muy guapo, te sientes galán Pero lo que eres es un pobre algazán Te sientes el rostro, te las comes vivas Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a tus hijos No das para el gasto, no hay un sueldo fijo No, no hay un sueldo fijo ¡Gracias!